...podemos observar diariamente objetos o sustancias, los cuales utilizamos comúnmente sin reparar en cuál es su composición o su origen. Por ejemplo, tenemos la sal común, el azúcar de mesa, un lápiz o unas llaves. La sal común está constituida básicamente de cloruro de sodio, cuya fórmula química indica que contiene sodio y cloro combinados en proporciones uno a uno. Esta sal puede contener otro tipo de sustancias que se consideran como impurezas que varían dependiendo de su origen, por ejemplo, si provienen de una mina de sal o del agua de mar. El azúcar de mesa está constituida en un gran porcentaje por la sacarosa, cuya fórmula química indica que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en diferentes proporciones, pudiendo contener también otras impurezas que dependen del grado de purificación llevado a cabo en su obtención. Un lápiz como el de la figura posee una punta de grafito que es básicamente un tipo de carbono que se encuentra en forma natural en yacimientos minerales. Las llaves en la antigüedad se fabricaban de hierro forjado, pero debido a su gran tamaño y peso, poco a poco se fueron elaborando diferentes metales como el aluminio, que es más liviano y moldeable. Todas estas sustancias están formadas de una materia específica y pueden sufrir diferentes transformaciones a lo largo de su vida útil. Es por ello que el estudio de la química será de mucha utilidad para ayudarnos a comprender cómo está compuesta la materia y las reacciones que experimenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.